Hoy vengo a traeros una preventa del ecosistema de Solana. Si eres un seguidor del canal desde hace varios años recordarás que yo me enfoqué previamente durante el bullrun pasado en ofreceros preventas en las cuales algunas tuvimos muy buenos resultados como pudo ser por ejemplo la de InmutableX que conseguimos a través del Exchange Coin List. Tuvimos otras muchas que no me voy a detener aquí en comentar pero tuvimos unos buenos resultados. También hubo otras que no ganamos nada pero bueno creo que es buen momento para comenzar de nuevo con las preventas y os voy a traer una del ecosistema de Solana la cual me parece bastante interesante y que está a punto de salir en un muy buen momento del mercado ya que nos encontramos actualmente a las puertas de un bullrun. Bueno ya prácticamente Bitcoin está en un bullrun porque ha llegado a tocar los 92.000 dólares aunque era corregido pero dentro de poco seguramente siga subiendo más y las altcoins todavía pues no han tenido ese bullrun que estamos esperando. Pues bien vamos al grano y os traigo Solanex.ai. Este proyecto nos trae su preventa la cual está disponible a día de hoy y la cual el precio de su token incrementa de valor con el paso de los días. Dentro de dos días y ocho horas su precio se incrementará un porcentaje así hasta que se finalice el periodo de preventa y se haga la distribución de tokens de forma progresiva. Hace algo más de un día compartí esta preventa en nuestro grupo privado de Telegram el cual tienen prelación ante todos los demás para enterarse de las cosas. Y uno de los beneficios de eso ha sido que al haberse enterado de esto antes han podido optar a un mejor precio de compra. Aquí tienes el grupo privado en el cual yo compartí el token Soldex que se llama así a un precio de 0.00539. Actualmente este precio ha subido y a día de hoy que lo he compartido ya con la comunidad pública de Dinero Tonto como puedes ver aquí se encuentra a día de hoy a 0.00555. Ha habido un incremento que bueno puede que no sea muy significativo pero aquí si le metes bastante capital pues va a haber una diferencia notable en el número de unidades que obtengas del token Soldex. En el grupo privado compartimos muchas más cosas. Tenemos diferentes estrategias de bots las cuales estoy replicando con muy buenos resultados como estas dos estrategias de bot de Solana y el bot de Pepe el cual actualmente cuenta con unas ganancias aproximadas de 900 dólares habiendo invertido únicamente 200. Aquí el token de Solana habiendo invertido 2.000 dólares 1.000 de inversión y 1.000 de margen pues hemos obtenido, estamos obteniendo unas ganancias de 1.900 dólares actualmente en el momento de la grabación de este vídeo aproximadamente y con una ganancia de rejilla que podremos retirar únicamente en 9 días de 90 dólares para el de Solana y 30 dólares para el de Pepe en 8 días y medio. Para el que quiera unirse al grupo puede unirse a través del canal de público en el cual encontraréis este enlace y aquí se explica todo, tenéis un enlace a un vídeo que os dejaré en la descripción de este mismo vídeo también en el cual os explico todas las ventajas y todo lo que se va a tratar en este grupo privado que dura el acceso 6 meses por un precio bastante asequible para lo que se va a ofrecer y contactos privados ya que se van a proporcionar contactos de alto valor aparte de información, oportunidades y de todo tipo. Tenéis un formulario que sería este de aquí que tenéis que cumplimentar si queréis formar parte y en 1, 2, 3 días como mucho os incluiré en dicho grupo. Aquí tenéis las cositas que hemos visto hasta ahora pero hay mucho más. Todo eso se explica en este vídeo y aparte de lo que se explica en este vídeo sigo ofreciendo más cosas como esta preventa que no estaba programada y os he dado cierta ventaja temporal para obtener un mejor precio de compra. Bueno, todos los enlaces de lo que suelo hablar están en la descripción del vídeo y también el enlace a la preventa de Solanex hay este proyecto que lo que busca es revolucionar un poco la forma en la que se realizan a día de hoy las finanzas, el trading descentralizado en la blockchain. Entonces, por mediación de inteligencia artificial lo que pretende es optimizar un poquito el funcionamiento y demás de todos los DEX que a día de hoy se encuentran operativos en todas las blockchains. Uniswap, PancakeSwap y todos los otros que conocemos. Y principalmente, pues como digo lo que van a tratar de ofrecer es más facilidad y más eficiencia en los procesos de intercambio de exchanges descentralizados como los que te he comentado antes. Aquí van a ser más eficientes ofreciendo diferentes tipos de ventajas que bueno, aquí podréis ir investigando que es bastante interesante y yo creo que los DEX en este mercado alcista van a tener una gran relevancia y Solana a día de hoy después de Ethereum es la altcoin más importante sin duda. Está teniendo un gran volumen de intercambios, sobre todo de memecoins pero yo creo que como Ethereum siga dormido Solana le va a comer la tostada y todos los DEX que se posicionen bien dentro de Solana como Radium pues se van a revalorizar bastante sus tokens como ha pasado con el mismísimo token de Radium durante estas semanas pasadas. Aquí tenéis un poquito pues el esquema del funcionamiento que pretende llevar a cabo este DEX. Aquí tenemos un poquito la hoja de ruta y durante este último cuarto del 2024 se va a realizar el lanzamiento oficial de la plataforma. En 2025 la aplicación móvil estará disponible y se podrá conectar con protocolos DeFi externos esta propia aplicación para mejorar la experiencia y la seguridad. Es decir desde este propio DEX podremos conectarnos a otros para operar de forma eficiente y entre todos ellos. Como hemos dicho en este momento el precio de un solde se equivale a este precio eso en el momento de este vídeo de la grabación de este vídeo en cuanto pasen dos días el precio se irá incrementando un porcentaje así que puede que cuando veas este vídeo y se han pasado varios días este precio sea superior si vas a entrarle entrale cuanto antes ya que vas a ganar muchas más cantidades de tokens cuanto antes compres porque el precio va a ser menor. Bueno aquí te explica un poquito lo que pretende hacer este proyecto con algoritmos avanzados en inteligencia artificial para predecir y optimizar la ejecución de las operaciones también mejorar la calidad y la optimización de los pools de liquidez mejorar el rendimiento etcétera bueno todos son ventajas ya que va a apoyarse de la IA luego aquí nos describe que es Solanex indica que es un intercambio descentralizado como os he dicho de próxima generación que aprovecha la inteligencia artificial para optimizar la ejecución del comercio descentralizado la gestión de la liquidez y la experiencia del usuario y como os he dicho tiene como objetivo proporcionar un entorno comercial pues más eficiente tanto para inversores tradicionales como para nuevos inversores aquí nos habla de las ventajas frente a los decks tradicionales y nos indica que el token Soldex es el token nativo de la plataforma de Solanex y desempeña un papel en la gobernanza la participación y la provisión de liquidez podremos hacer staking y es un token de gobernanza y participación pues para votaciones y para diferentes eventos que vayan lanzando y los tokenomics de Soldex están diseñados para apoyar el crecimiento a largo plazo y la participación de la comunidad ahora veremos un poco los tokenomics para participar tienes el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas comprar tus unidades puedes ganar un bono en función de la cantidad que deposites y luego en unos días saldrá la opción de hacer staking de tus unidades vamos a darle a comprar Soldex a ver qué es lo que nos encontramos bien aquí como veis yo cuento ya con estas unidades de Soldex porque hice una compra de un Solana puedes comprar con Solana puedes comprar con USDT con BNB con Ethereum con USDC incluso con más criptomonedas únicamente tienes que conectar tu billetera puedes conectar Metamask puedes conectar Phantom que es una de las billeteras nativas de Solana y aquí puedes añadir la cantidad que quieras por ejemplo quieres comprar un Solana pues compras un Solana le das aquí a comprar y bueno como nos dice aquí la compra mínima es de 97 dólares así que bueno tener eso en cuenta con un Solana compraremos todas estas unidades 38.411 unidades de Soldex si inviertes más de 250 dólares también puedes obtener un bono de un 5% de bonificación que también está bastante bien como veis tendremos la opción de realizar intercambios cuando el exchange esté funcional y el pool la piscina de liquidez donde podremos hacer staking del token este y con otros pares incluso podremos montar pools de liquidez para generar rendimientos los tokenomics los tenemos aquí y aquí vemos que la liquidez que va a tener el exchange va a ser un 12% la venta al público va a ser de un 35% del total de las unidades el equipo y asesores únicamente tienen un 7% está bien porque no va a haber posibilidad de que se haga un root pool ni nada por el estilo porque va a ser una cantidad muy pequeñita de tokens del porcentaje total para marketing y comunidad un 12% de tesorería un 16% y para aumentar el crecimiento del ecosistema han destinado un 18% de las unidades entonces dicen que la emisión del token soldes está planificada durante un periodo de 5 años con una distribución algorítmica gradual ten en cuenta que nos irán devolviendo nuestras unidades de soldex poco a poco a lo largo de un periodo de 5 años no nos van a dar el 100% de golpe siempre dan al principio un porcentaje mayor pero luego te van dando como un remanente más pequeñito a lo largo de los siguientes meses y bueno no tiene mucho más cualquier cosa cualquier duda me lo dejas en los comentarios si quieres unirte al grupo privado de telegram donde comparto preventas y voy a compartir más con prelación es decir con ventaja temporal al resto de vosotros tanto a los usuarios de youtube como a los del canal público de dinero tonto de telegram pues te puedes unir cumplimentando el formulario que te dejo en la descripción junto al enlace para que puedas acceder a la preventa de Solanex ya digo es buen momento ahora ya porque hace un año o dos años no era buen momento para meterse en preventas ya que iban a lanzar los tokens en momentos en los que el mercado nadie tiene interés por el mercado de las criptomonedas no hay bullrun estamos en mercados laterales o bajistas no hay movimiento no hay volumen y ahora sí que es el momento para empezar a ir posicionándose en ciertas preventas bien filtraditas y de proyectos interesantes que tienen sentido y pueden darnos una buena oportunidad de ganar dinero dentro de este sector así que corre quedan dos días para que el precio vuelva a subir y nos vemos en próximos vídeos ya sabes si te ha gustado dale a like suscríbete y todo eso un saludo nos vemos